Y tú vas en mi conciencia y no sé cuál escuchar Y tú vas en mi conciencia y no sé cuál escuchar Estás bien pelado, hazte un puesto, hazte un banco, metete una casa Usa tus manos, no eres manco, ponte una peluca Cuando vayas a meterte y te aseguro mi hermanito nadie va a reconocer No robarás, dice el mandamiento sástimo Porque quieres hacerle daño al prójimo Aunque te pongas máscara y lo hagas anónimo Se te va a caer la fila como efecto dominó Ya son las dos y pico, coge la pistola chico Estás pasando hambre, lleven la pensión, no eres rico, te explico Te van a botar de la palmetico si no vende perico Otra fica kilo, acerta un garaje fácil Yo lo planifico, hay uno por aquí se quita, yo te lo jugué Mejor entrégate al señor que seguro tiene un plan No he visto justo desamparado que mendigue pan Va a cambiar tu libertad por un arranque Te aseguro que te vas a arrepentir cuando te tranque Busca un trabajo legal, busca la honra Que los récords criminales quien los borra Cuando el diablo te persigue mejor corra Que los dardos de fuego no te los defiende la gorra Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar Ahí está ese maldito, el que mató a tu hermano ¿Cómo empezamos? Arráncale las uñas de las manos Eso va a ser en vano, te arrepentirás cuando estás sano Y el cargo de conciencia te va a perseguir hasta de anciano Ni que en vano, mi hermano, agarra ese gusano Decapítalo en el carro, súbelo en la cuesta el llano Prende el carro en fuego, no dejes evidencia allí Le prometiste venganza a tu hermano antes de morir Si un hombre quita una vida a desierto tiene que morir Dice Levítico, solo mi Dios se venga y eso es bíblico Tú vas a ponerte entonces en el lugar de él El que espada mata, espada muere, dice en el papel Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar Marihuana, polvo, pastilla, escoge una a la milla Pa' que estés igual y sea el más cool de tu pandilla Una pali amarilla, mezclala con codejina Que se joda, manega, goza y vívete la vida Drogas, va a dejar que el diablo te convenza No seas parte del montón, no escuchen la mala influencia Que el pecado tiene muerte de sentencia Y mucho por probar ya no tiene ni residencia Todos tus amigos están activos y están drogados Solo faltas tú, mi hermano No seas tan mamado, una cachana más Tu man no se va a enterar Te queda en casa de tu pana, socio, déjate llevar Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Corintio, el que diga que sos bueno te ha mentido No, no te está enfangando, quédateme limpio No sigas el mal ejemplo a los impíos Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar Tranquilo, respira hondo, vete de la casa Tranquilo, lo pillaste con la mano en la masa Un cuchillo y la pistola, al tipo lo degolla Coge a tu mujer y temala dentro de cojalla Dobla asesinato, te ganaste una perpetua fácil Tus nenes no tienen paitas en la cárcel Pero acabaste con el futuro en par de minutos Ahora las familias de mi familia van a vestirse de luto Una perpetua aún, la primera tengo una idea Después que hagas todo, mátate tú también Pa' que veas que todo será mejor Fuera de esta tierra Pégate un tiro o ahórcate con la correa Suicidio, eso es un pase directo pa'l fuego El infierno va después y eso no juego Sal de tu casa ya, perdono, te divorcio Se escoge ya, pero la muerte que se quede calla Oigo rosa en mi conciencia y no se cual escuche Oigo rosa en mi conciencia y no se cual escuche Subtitulado por Jnkoil